Mi negocio comienza cuando de verdad tengo la necesidad de trabajar para poder estar acá, aquí en este país, ¿verdad? No podía salir a buscar trabajo porque no se conseguía. Mi emprendimiento significa mucho porque es mi campo de trabajo. Como es lo que sé, es la costura porque soy sastre. Integra para mí fue de verdad de una gran ayuda porque me enseñó a cómo llevar un negocio, todo lo que se refiere al negocio, porque uno a veces piensa es no tener y vender y comprar y listo. Pero hay muchos parámetros, ¿verdad? Y hay canales que hay que seguir. Mira, me sentí de verdad muy bendecido, primeramente. Le agradezco a Dios por todo esto que está ocurriendo. De verdad que no lo esperaba. Salió demasiado rápido, ¿me entiendes? Y todo fue positivo. El capital ya está utilizado, ¿verdad? Que fue en adquirir esta máquina y este mostrador o lamio para colocar lo que es el material de costura. Mire, yo me veo a futuro con un buen taller donde pueda ofrecerle trabajo a mucha gente y creo que eso me hace muy feliz hacer lo que me gusta. Le agradezco también a Dios que me puso allí con Integra. Integra la vida caminando juntos Trabajo conjunto, construimos comunidad Integra...